Me gusta la costura, también el diseño, y bueno, entonces lo vi como un logro para mí, para lo que me gusta. A lo mejor no con una salida laboral por el momento, pero bueno, sí, me gusta. Esto también está hecho también para una salida laboral, sí, sí. Y comentanos qué importancia tiene de que hoy les estén dando una capacitación sobre las distintas telas, conocer la tecnología de las telas para poder aplicarlas a las prendas. Buenísimo, eso está bueno porque cuando uno va a comprar o ya tenés un diseño, entonces es lindo saber qué tela podés comprar para el diseño que vos elegiste. Los materiales, como sea la composición de que están hechas las telas. ¿Y qué aportes te trajo el programa Universidad Barriera en tu vida? ¿Te parece que es importante que sea público, gratuito? Sí, es muy importante, muy importante porque hay mucha gente que accedió a los programas y bueno, a lo mejor en el día de hoy tienen una salida laboral, sí. Yo lo veo, en mi caso, lo veo como, bueno, buenísimo porque yo ya aprendí lo que es la moldería, el diseño, y ahora bueno, estamos en un nivel avanzado ya de costura. ¿Y qué viven en el día a día cuando vienen a cursar, además de tener aprendizaje en esta materia, en contacto con las demás mujeres? Bien, bien, se arman grupos, los vamos ayudando, estamos conectadas con el profe, sí, sí, un grupo muy lindo. Yo coso, pero no profesionalmente, tengo una fábrica de uniformes, pero siempre me gusta ir aprendiendo todo lo que, como si fuera básico. Y bueno, me conviví por la Universidad Barrial que estaba este curso y me pareció muy interesante y bueno, entonces decidí inscribirme y gracias a Dios pude entrar porque había un cupo. ¿Y qué te parece el nivel de la formación? ¿Da como para luego tener una salida laboral? Sí, esa es la idea, ¿no es cierto?, de que todos estos talleres tengan una salida laboral para tener un oficio porque, bueno, hoy por hoy está muy difícil y justamente lo que se necesita es especializarse en algún oficio. ¿Qué te parece específicamente este taller sobre textiles y las distintas telas? Me parece súper interesante, nosotros no tenemos muchas posibilidades, aparte de acá solamente en las universidades privadas hay diseño de indumentaria y tener la posibilidad de que venga alguien que sea tan especializado es una oportunidad que uno no la tiene que desaprovechar. ¿Y que el taller sea público y gratuito también ayuda? Sin lugar a dudas, porque muchísimas de mis compañeras y yo misma, no podemos estar haciendo un montón de talleres si tienen costo, entonces el hecho de que sea abierto al público y gratuito nos da la posibilidad de que cualquiera que tenga realmente la voluntad de aprender lo pueda hacer.